Mi visión de los dinosaurios Sauroornitoides Sauroornitoides es un dinosaurio terópodo trodóntido que vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia. Estas criaturas eran depredadores, que podrían correr rápidamente sobre sus piernas traseras y tenía una vista y oído excelentes. Sauroornitoides Sauroornitoides es un miembro de los trodóntidos, un grupo de pequeños y gráciles maniraptores similares a las aves. Llegó a medir 1,6 metros de longitud. Tiene grandes cuencas oculares y visión estereoscópica, por lo que debió de tener una buena percepción de profundidad, por lo que debió de tener una muy buena visión durante el día y una excelente visión nocturna. Tenía una cabeza larga y baja, un hocico deprimido, dientes afilados y un cerebro relativamente grande. ¡Gracias! ¡Gracias!